¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la paz y la libertad! ¡Viva el pueblo mexicano! ¡Viva Allemes! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Miguel de Andrés Costilla! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva la paz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!